qué onda gente bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy volvemos a la revancha de la tom y r amigos el día de ayer no más no le pudimos ganar nos la aplicó buena y bonita el día de hoy volvemos nada más echamos 1200 pesos y pues esperemos que con eso sea suficiente para poder ganar el día de hoy perdónenme ya por esa cachetada que les di pero amigos el día de hoy vengo decidido a ganarle a recuperarme vamos a tratar de subir hasta unos 2000 pesitos más o menos si es que llegamos a completarlo ojalá que sí gracias me lo paga el doble comenzamos bastante bien comenzamos bastante bien con dos premios de 300 amigos el día de hoy vamos a huy ese bonus ese uno se pasó cerquita vamos a tratar de recuperar 2000 y les prometo que si llego a 2000 pesos me retiro no voy a seguir jugando porque seguir jugando es arriesgarte a perder si en este momento me suelta el bonus de 1800 bye bye me retiro y me va a soltar 900 no pasa nada es un excelente premio con eso recuperamos 1500 pesos creo que vamos a conseguir 1770 sacó más de lo que esperaba ojos 600 uy casi amigos tenemos que llegar a 2000 pesos es el propósito del día de hoy 2000 pesos en nuestra meta vamos a completar lo vamos a cumplirla pero hoy no nos vas a derrotar hoy te aseguro que no va a ser tu día hoy es nuestro día ok no pasa nada está tomando las tuyas te estás tomando las tuyas pero ahorita toca las mías llevamos un bonus vamos a por el siguiente apenas va comenzando esto apenas va comenzando tú tranquilita 300 pesos nos llevamos recuperamos el chiste es tratar de mantenerse arriba de los mil pesos para que no te empiece a bajar excelente 600 pesos 900 más 600 tenemos 1500 ahora sí tenemos 1500 sólo nos faltan 500 más sólo nos faltan 500 y ahí ya me bajaste bastante lo bueno es que hoy le echamos menos hoy le echamos 1200 nada más por eso es que está muy estoy muy fuerte el día de hoy estoy muy fuerte el día de hoy por recargarme nada más ya le andamos partiendo su madre excelente 600 pesos amigos estamos a punto de no se crean pensé que no se va pensé que íbamos a conseguir más pero me equivoqué saqué mal mis cuentas vamos que tenemos que llegar a 2000 y llegaríamos más fácil si empezara a doblar pero a lo mejor podría complicarlo más así que voy a tratar de jugar el día de hoy sin doblar premios casi casi nos sale ese bonus vamos 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 se puede amigos lo vamos a lograr vamos 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 perdón me te confundí uy amigos parece ser que le gusta que le digan nos llevamos el segundo bonus este podría ser el que nos haga ganar y nos va a soltar 600 pesos nada más 600 pesos llevamos con ese bonus uy me lo va a pagar al doble amigos me pago al doble ese bonus con eso superamos los 2000 pesos 2340 yo les prometí que el día de hoy me retiraba con ganancia y así lo vamos a hacer vídeo bastante cortito pero con una de las mejores ganancias le echamos 1200 y nos ganamos más de 1000 pesos el día de hoy así que hasta aquí lo dejamos revancha en la Tommy Jerry y le ganamos espero les haya gustado amigos si fue así dejen su like dejen sus comentarios suscríbanse a este bonito canal sigan la página y nos vemos en el próximo un tiro mierda nos vemos en el próximo vídeo bye